Bueno si muchachos ya saben, este es un tema solicitado y programado por mi compadre y mi amigo Davey Guardiola El propio Davey Mañanita le dicen, ya saben Este es un exclusivo propio y original, es uno de los discos banderas del sabor exterior La vaina a lo serio, la vaina a lo serio, el boroto en Nariño, la vaina a lo serio Este es un exclusivo propio y original, es uno de los discos banderas del sabor exterior La vaina a lo serio, el boroto en Nariño La vaina a lo serio, 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 la vaina a lo serio ¡Añamos! ¡Al perro! ¡Ahí está el perro! ¡Añamos! ¡Nada! ¡No hay nada! ¡A lo serio! ¡Añamos! 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 ¡Nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Añamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!